Miguel Barrachina, portavoz adjunto del Partido Popular en Cortes Valencianas. Don Miguel, muy buenas noches. Un placer, encantado de poder saludarles. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿qué valoración hace usted de esta remodelación del gobierno que acaba de hacer Chimo Puig? Bueno, pues ha sido el parto de los montes, ¿no? Llevaban ahí semanas, al final ha sido una remodelación, una crisis forzada por la fuga, por la huida de dos piezas claves. Una, el portavoz y número dos del PSOE valenciano, el señor Mata, que ha preferido defender a la trama alcabecilla, de la trama corrupta que ha preso en la cárcel de Picasset, que a su propio grupo y, por tanto, abandonó las cortes y su cargo como vicesecretario del PSPB, del partido a nivel autonómico. Y otra, por la batalla interna que hay, por la, pues al parecer, por la inminente destitución de imputación y, por tanto, salida de Mónica Oltra. Y el señor Marsá, el conseller de Educación, que tiene frases tan buenas como aquella de «Sense Valencia, no ni a Independencia» y «Els Països Catalans son molmés», que un proyecto cultural, este ha dimitido, ha renunciado, lo cual es un alivio para nuestros hijos, después de sumar una veintena de condenas por su sectarismo lingüístico e ideológico, ha dimitido y se ha quedado como parlamentario para, según él, trabajar por compromiso. Trabajar por compromiso, que es el partido de Mónica Oltra, se supone que para sustituir a Mónica Oltra, pero todavía sin decirlo. Por tanto, ha sido una, yo tengo la impresión, como todos, de que la verdadera remodelación la van a hacer los valencianos en unos meses. Esto ha sido algo forzado, ya digo, por la fuga de dos de los pilares que tenía el Partido Socialista. Chimo Puig después no encontraba nadie que quisiese llevar esta cruz en los meses que quedan. Su hermano, el hermano de Chimo, el lunes se sienta en el banquillo por llevarse millones de euros de los valencianos dados por su hermano como imputado. Por tanto, no ha encontrado gente y por eso ha tardado varias semanas en conseguir renovar las cinco carteras que al final se movían. Don Miguel, a ver si usted me aclara un aspecto. Libertad Digital, en un artículo que está muy bien documentado, dice que el futuro judicial de Mónica Oltra depende de un tribunal de amiguetes, puesto que entre los magistrados se lo componen, está Pilar de la Oliva, que tiene muy buena relación con Gabriela Bravo, que es la consejera de Justicia. Pero a ver si usted me lo aclara, tengo entendido que la señora Bravo no está en su mejor momento de relaciones con la propia Oltra, creo que andan como medio enfrentadas. ¿Es así? Bueno, sí, sí. De hecho, la propia Gabriela Bravo, que es jueza, dijo públicamente en una entrevista que ella habría dimitido en el caso de Mónica Oltra. Dijo que esto es cuestión de ética, pero cuando tu gestión puede afectar a la institución, y en el caso de Mónica Oltra tiene a 13 colaboradores inmediatos imputados por ocultar los abusos reiterados de un monstruo y marido de Mónica Oltra, sobre una niña menor a la que según los jueces dos tribunales, ojo, es el único juicio que ha habido que repetirlo, porque la propia Mónica Oltra, la propia consejera, envió nueva documentación una vez condenado el monstruo de su marido. Ojo, y la documentación no era para ayudar a la niña tutelada por ella, sino al monstruo. Eran dos documentos exculpatorios del abusador reincidente. Hubo que repetir el juicio, fue nuevamente condenado a cinco años, a mí me parece poco, pero yo respeto la justicia, a cinco años de cárcel, después de haber estado cuatro años en el cole con los niños y con orden de alejamiento, que son cosas singulares que solo suceden en todo el mundo, en la comunidad valenciana, donde la niña, como recordarán ustedes, tuvo que ir esposada con catorce o quince añitos y la jueza le pidió perdón. Y por tanto, esta es la situación, estas son las circunstancias en las cuales Gabriela Bravo dijo eso, de a mí si afectase a la institución yo ya habría dimitido. A raíz de eso hay un movimiento de compromiso, de algunos, de apoyo, y movimiento auténticamente machista. Incluso un senador de compromiso dijo que todo el mundo sabe que Gabriela Bravo está donde está, ella es pareja y me parece legítimo y respetable del presidente Chimo Puig, que ella está donde está, por lo que está, es decir, insinuando que no lo está por su valía, sino por ser la pareja sentimental de Chimo Puig, presidente de la Generalitat. Por lo tanto, la relación entre ellas no solo no es buena, sino que esta mañana hemos tenido pleno y para evitar tener que pronunciarse sobre Mónica Oltra no ha venido. Bueno, entonces la relación entre ellas, pues sí, parece que es muy mala. Bueno, como telón de fondo tenemos la situación política, clima preelectoral. ¿Cree usted que se tambalea la relación entre Compromís y el PSOE, que pueda poner peligro el pacto del Botanic de cara a esas elecciones previstas para dentro de un año? No, no lo creo porque han colocado, tienen 122 asesores, prometieron 12, prometieron dos asesores por consellería y aunque aún han elevado al techo máximo el número de consellerías, 12 por dos serían 24 asesores, lo que prometieron, y ya llevan 122 asesores nombrados. La propia Mónica Oltra, que fue la que dijo que con dos tenía suficiente, ya va por el vigésimo. No, ellos van a permanecer, a pesar de que hoy se ha publicado que Mónica Oltra mintió también en las Cortes, cuando dijo que no había ningún protocolo para denunciar a la Fiscalía los hechos de su marido, cuando el Partido Popular va a aportar a la causa judicial contra ella al menos dos protocolos, de 2004 y de 2013, vigentes, que cuando un monstruo abusa de una niña tutelada por la Generalitat, tiene que, la directora territorial, la responsable, tiene que informar a la Dirección General, cosa que no se ha hecho, que se omitió, y claro, lo que dicen los jueces, oiga, se pudo equivocar uno, pero los 13 de la cadena de mando sería milagroso, que todos se equivocasen en dos cosas, en esconder la identidad del monstruo, que como dicen los jueces, siempre aparecía con sus iniciales y en el juicio de espaldas, y desacreditar a una niña a la que todo el mundo trató tan mal, que como digo, es la primera víctima que asiste con esposas al propio juicio. Por tanto, yo creo que por ideológico que pueda ser un tribunal, es impensable que no sea imputada, y aún a pesar de la imputación, señor Algarra, no romperán porque se están tapando las vergüenzas. Uno tiene imputado a su hermano por el dinero que él le da, el presidente de la Generalitat, la otra tiene a su marido en la cárcel y ella misma camino del banquillo, y ninguno puede prescindir del otro. Esperarán a que lleguen las elecciones para escenificar una ruptura que les permita hacer campaña electoral cada uno por su cuenta, pero bueno, ya han dicho que su intención en todo caso es reeditar un tercer botánico, o sea que son hermanos condenados a entenderse. Por cierto, señor Barrachina, hay un asunto más sobre el que me gustaría conocer su opinión. La Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de la Juventud, ha lanzado una campaña para asegurar que el chemsex es una práctica segura si se toman ciertas precauciones. Debemos explicar a nuestros espectadores que la palabra chemsex nace de la unión de chemical y sex y se refiere al uso de drogas para potenciar y prolongar las relaciones sexuales en sesiones de varias horas y con múltiples parejas. ¿Qué le parece que desde la Generalitat Valenciana trate de enseñarse a los jóvenes que esto del chemsex, es decir, usar drogas para mantener relaciones sexuales, es algo que está bien? Pues me parece una vergüenza y además reiterada. No es que lo hagan ellos a través del Instituto que debiera fomentar valores entre nuestros jóvenes, que están muy faltos de ellos. Hoy estamos consternados porque aquí en Burjasot, cuatro casi niños de entre 15 y 17 años han abusado de dos niñas, de 12 y de 13 años en manada. Por tanto, esa ausencia de valores, desde luego, no se edifica, no se construye diciéndole a nuestros hijos que para mantener buenas prácticas sexuales la droga tiene que ser muy pura, de buena calidad. Es una vergüenza. Pero no es el Instituto Valenciano de la Juventud solo, que también es que en las aulas, en los colegios de la provincia de Castellón, de la ciudad de Castellón, como ya se denunció, están libros por los cuales hubo condena para retirar los libros en los que se les habla a los jóvenes de cómo tener prácticas en manada y cómo drogarse juntos para yacer. Lo cual, sinceramente, es una pérdida de valores, una conversión material del cuerpo humano, en fin, que es que me parece incalificable. De hecho, yo el chemsex este me lo he tenido que aprender, señor Agarra, recientemente, porque, como usted comprenderá, no me gusta ni que los jóvenes se droguen, ni a que mi hija Sofía, que tiene 15 años, en el colegio, además de educarla, le enseñen cosas para los cuales ya estamos la familia, que la querremos siempre más que el conseller Marsá o que la vicepresidenta Mónica Oltar. No le quepa duda. Don Miguel Barrechina, portavoz adjunto del PP en Corcho Valencianas, muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado en los Intocables. Un placer, Javier. Un saludo, muy buena noche. Señor Bermejo, ¿qué le parece?